Cuando yo canto y digo, ay que linda es A mi tierra querida, mira no lo se señor A Dios me voy y lo siento, voy a Guayana adentro A Dios me voy y lo siento, voy a Guayana adentro Guayana de todas una, Bolívar mi inspiración Tus ricas todas son, para todos una gran admiración Mi linda Guayanesa Cuando yo canto y digo, ay que linda es A mi tierra querida, mira no lo se señor A Dios me voy y lo siento, voy a Guayana adentro A Dios me voy y lo siento, voy a Guayana adentro Guayana de todas una, Bolívar mi inspiración Tus ricas todas son, para todos una gran admiración Guayana de todas una, Bolívar mi inspiración Bolívar mi inspiración Oye Guayana, está en Guateca con suerte de canción Guayana de todas una, Bolívar mi inspiración Es para ti Guayanesa, de los másteres cantando con amor Guayana de todas una, Bolívar mi inspiración A cantarle a mi Guayana yo vengo a millón Guayana de todas una, Bolívar mi inspiración Es para ti Guayanesa, de los másteres cantando con amor Guayana de todas una, Bolívar mi inspiración Dame mambo, dame mambo, dame mambo Guayana de todas una, Bolívar mi inspiración Es para ti Guayanesa, de los másteres cantando con amor Guayana de todas una, Bolívar mi inspiración Desde el parque Cachamay, oye Guayanesa como tú Guayana de todas una, Bolívar mi inspiración Yo nací para adorarte, Guayanesa de mi amor Por eso vida mía es que te quiero, que te adoro, que te adoro Guayana de todas una, Bolívar mi inspiración Bolívar mi inspiración Oye Guayana, está en Guateca con suerte de canción Guayana de todas una, Bolívar mi inspiración Guayana de todas una, Bolívar mi inspiración Bolívar mi inspiración A cantarle a mi Guayana, yo vengo a mi yo Guayana de todas una, Bolívar mi inspiración Yo nací para adorarte, Guayanesa de mi amor Por eso vida mía es que te quiero, que te adoro, que te adoro Guayana de todas una, Bolívar mi inspiración Desde el parque Cachamay, oye Guayanesa como tú Guayana de todas una, Bolívar mi inspiración Bolívar mi inspiración A cantarle a mi Guayana, yo vengo a mi yo Guayana de todas una, Bolívar mi inspiración Y en el swing La leyenda, Gilberto García La leyenda, Gilberto García Guayana de todas una, Bolívar mi inspiración Guayana de todas una, Bolívar mi inspiración Guayana de todas una, Bolívar mi inspiración Inspirando en tu belleza Estaré siempre a tu lado, Guayanesa Guayana de todas una, Bolívar mi inspiración Bolívar mi inspiración Oye, Guayana, está guate con tu suerte canción Guayana de todas una, Bolívar mi inspiración Que linda Guayanesa Guayana de todas una, Bolívar mi inspiración Guayana de todas una, Bolívar mi inspiración Guayana de todas una, Bolívar mi inspiración Gracias por ver el video.